... Escribo ensayos reflexivos pa' ordenar ideas Aprendí a hacerlo a mi manera, sin pautas ni reglas Luego me preguntan dónde sacas esa mierda Yo les digo tranqui, tengo más en la despensa Tengo piezas literarias cubriendo el área Lo que escribo me respalda mientras fumo farias Algunos me preguntan que por qué no publico libro Yo les digo tranqui, tengo mierda para un siglo Escribir es mi pasión, serme fiel es mi trabajo Curro pa' crecer por dentro y lo hago a destajo No sé rapear, pero al menos las encajo Pa' que me oigan esos niños y la madre que los trajo Puedo hacerlo hardcore o venderte unos pasteles Susurrártelo al oído y que tiemblen las paredes Yo pierdo cuadernos, pero nunca los papeles Estoy en las redes, el techo es mi única tele Nunca tiro folios, pocos los ordeno La escritura me alimenta, tiemblan los corderos No soy más desastre porque no me entreno Y si estoy contra las cuerdas a veces me enredo Estoy de estreno, hoy tengo faena Como en una escena secuencial rompo las cadenas Me adentro en el papel como si fuera una condena Y me esfuerzo cuerpo y alma para que valga la pena Ah, cuerpo y alma ¡Vamos!